El agua en tiempos de pandemia es vital para combatir la COVID-19 mediante el frecuente lavado de manos. En Pero, moradores de la Asociación de Vivienda Ricardo Palma, localizado en Gachiche, no cuentan con el servicio de agua potable. No podemos vivir así, las moscas nos atacan, cuando las cosas están conchinas las moscas, ahorita se levantan moscas, no es así, pues no se puede vivir acá. Ya Ricardo, yo ya cuando vengo viviendo acá 14 años y del agua sufrimos, acá no sale nada de agua, ahorita en la calor, ahorita la pandemia que necesitamos lavarnos las manos acá, no podemos. Yo por ejemplo tengo mi baño, nos han puesto a desagüe, pero y el agua, como llenamos nuestros tanques arriba para poder vaciar a la taza de agua, a la taza del baño, no se puede. A veces tenemos que estar con el balde echando agua ahí, no es así, pues. No es así, no está echando el agua, del tacho echando al baño. Este problema ha conllevado a los vecinos del mencionado sector a recurrir con el retiro de agua de unos pequeños tubos que se ubican en las afueras de sus hogares. Acá casi la mayoría, usted fíjese, la mayoría tiene sus piletas, no tienen piletas, hueco, porque el agua no sube más arriba. Y si no sale más agua, tenemos que hacer hueco más hondo para poder meter un balde, poner una mangarita y llenar el balde. Sin embargo, el agua que ellos extraen no es de una buena calidad y la cual produce problemas digestivos. Sí, está saliendo medio oscuro el agua. ¿Qué hacemos nosotros? Llenamos nuestro tacho y esperamos que se asiente. Se asiente a todo eso y recién sacamos agua, porque de ahí sacamos agua para cocinar. ¿De dónde vamos a sacar? El único es donde podemos sacar agua. Y ahí esa agua la utilizamos para cocinar nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Ya no podemos consumir esa agua, nosotros tenemos que comprar nuestros pomos de agua para poder consumir ese pomo. Porque esa agua viene recontra sucia. La población ha señalado a la empresa que suministra el servicio de agua en Ica, para que vayan al lugar y mejoren las conexiones, pues la falta de líquido alimento es muy perjudicial en esos momentos de cuarentena. No puede ser así. El Mapica, nosotros que nos den nuestra agua, nosotros vamos a pagar nuestro mes, pero que nos pongan nuestra agua a cada uno en nuestra casa. Y que salga agua porque no salga acá nada de agua. No queremos pagar nuestro agua, pero que nos pongan nuestra agua propia en nuestra casa. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que le pedimos a El Mapica. Gracias. Gracias.